¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomodachi Light Y estamos aquí en la isla Destino Y bueno, vamos a dar una vuelta a ver qué es lo que tenemos Y bueno, lo primero que veo es que tenemos a alguien en la zona de acampada Que seguramente será de la isla de... De... De Mireia... ¡Ostras! ¡Wow! ¡Tenemos corazones y tenemos dos! ¡Madre mía! Nada, nada, pues ahora iremos a la isla ¡Mireia! ¡Mireia está enamorada! ¡Wow! ¿Y el otro? ¡Julito! ¡Madre mía! ¡Tenemos a Mireia enamorada! ¡Vamos a ver! ¡Oh no! ¡Mireia se nos hace mayor! ¡Ah claro! ¡Es que Nerea me la hizo mayor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Me gusta Fran? ¿En serio? ¡No! ¡Nunca! ¿Por qué? ¿Te gusta... ¿Te gusta el Fran? Fran es el marido de mi mejor amiga ¡Ay Dios mío! ¡Pues... ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Cántale algo! ¡Sí! ¡Pues hazlo en el parque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Cámbiate! ¡Vamos a ver qué tenemos! ¡Vale! ¡Pues... ¡Conjunto descansar de verano! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el marinero mismo! ¡Aunque de super heroína! ¡Está súper guapa! ¡Madre mía! ¡De todos los... de todos los mis que hay! ¡Se me tenía que enamorar de Fran! ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡Sí! ¡No! Bueno, ahí viene Fran Y a ver qué es lo que pasa ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Venga Mirellita! ¡Que tú puedes! ¡Pues ahora tengo emparejada a Mapi con alguien también! ¡Pobrecica! ¡Deja que me siente a tu lado! ¡Dice! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Fiesta! ¡Uy! ¡Dios mío! A ver... ¿Qué le hice? Este momento es un poco raro ¡Mapi! ¡Que sea Mapi! ¡Ah no! ¡Es Gisela! ¡Jo! ¡Hala! Al fastidiar momento tenía que ser Mapi y ya lo hubiéramos bordado ¡Tú fuera! ¡Deja a mi niña! ¡Y un jamón! A ver, a ver ¡Otra! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Por favor! ¡A la Kate! ¡Kate! ¡En serio! ¡Kate aparece en todas! ¡Está siempre! ¡Siempre! ¡No sé si os habéis dado cuenta que es la tercera vez que intenta... ¡Que lo intenta! ¡Que lo intenta! ¡Venga! ¡Venga, Fran! ¡A ver a quién nos elige, Fran! ¡A ver! ¡A quién nos elige! ¡Yo también tengo dudas! ¡Ay, Mireia! ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Y Kate! ¡Ay! ¡Bajo el árbol del cerezo! ¡Con ninguna! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Y encima no tiene hambre! ¡Va a ser muy difícil! ¡Pobrecita! ¡No ha ido bien! ¿Por qué? ¿Por qué te enamoras de Fran? ¡No! ¡Jolín! Si le pudiera dar el pastel de cerdo, pues mira, se le iba la depresión en un pispás. Pero es que así... Es que no tiene hambre. ¡Buah! Ni de broma. ¡Ah, sí! ¡Se lo come! ¡Esa es mi chica! ¡Oh! ¡Ha visto la luz! ¡Toma ya! ¡Ahí vamos! ¡A por todas! ¡Venga, a tope Mireia! ¡Tatatán! ¡Yuuu! ¡Y ahí la tenemos! ¡En su momento! ¡Es comida orgásmica! ¡Madre mía! Bueno, vamos a continuar. Debe de ser su alimento mega favorito. ¡Y se le va la depresión a tope! ¡Sí! ¡Bien! Y bueno, ahí se queda mi niña súper feliz. ¡Hala! Ya se ha olvidado el Frank. ¡Que te den, Frank! ¡Qué bueno! ¡Toma ese agradecimiento! Y de todas formas, me he quitado un peso de encima. ¡Con Frank no! ¡Mirellita! ¡Que tienes diez! ¡Ah, bueno, no! ¡Que ahora Mirellita es mayor! ¡Y a ver, a ver! ¡Julito! ¡Mi otro hijo! ¡Pero este hijo es solamente hijo en Tomodachi! ¡Aquí mi hijo con el señor Grey! ¡Te sientes diferente! ¡Como que tienes mariposas en el estómago! ¡Eh! ¡Que es tu hermana! ¡Pero bueno! ¡Pero esto que es! ¡En serio! ¡No puede ser! Pues, hombre, técnicamente no es su hermana, ¿no? Ya que Nenota es hija mía y no de mi doble de aquí, sino que la otra es simplemente mi doble. Pues venga, vamos a hacerlo a lo romántico. ¿Y dónde lo hago? ¿Dónde lo haces? El parque es lo más bonito. Bueno, la playa, la playa. Mejor me cambio de ropa antes. Sí, a ver, ¿qué tenemos? Eh... No, mejor vete como vas. Vas perfecto, perfecto. ¡Le vas a encantar! Venga, verde. No, no tienes otro. ¡Y mucha suerte! ¡Bien! ¡A por todas! ¡Venga, a tope! Y ahí yo y mis nenas, las hermanas del destino, ¿eh? ¡Jolín! Pedazo de capítulo. ¿Yo que he entrado a ver a mi Foxy? ¡No ha venido, Nerea! ¡Igual es que no se ha enterado! ¡Claro, es que tiene tres añitos! ¡No, no quiere comprometerse! ¡Es muy joven! ¡Tienes que comprenderlo! ¡Sí, lo sé! ¡No ha ido bien! ¡Pero bueno! ¡Entiende la tutamina, eh, ya! ¡Es tan pequeña! ¡Pobrecita! Bueno, bueno. Vamos a darle algo. A ver, el estofado blanco. Que con el estómago lleno se ven las cosas de otra manera. Ya verás. Parece que le ha encantado. Vale, se nos queda un cola de presión. Y ahora a ver cómo se la quitamos. ¡Ay, pobrecico mío! ¡Ay! Nada, venga. Vamos a dejarlo un ratico solo. ¿Vale? Si supiéramos un superfavorito aquí. ¡No! No, no, no. Venga, vamos a dejarlo ahí. Que piense. Que se dé cuenta que Nerea solo tiene tres años. Es muy joven aún. Para una relación con nadie. Y bueno, aquí tenemos a Rubén. A ver qué le pasa a Rubén. Y bien, y bien. Muy bien. ¡Guau! Está superfeliz. Necesito ropa nueva para hacer deporte. Vale. Venga, pues vamos a cambiarle de ropa. Y a ver, para hacer deporte que tengo. ¿Tien? ¿Y dónde está? Muy macarra. ¡Nanananana! Pues no sé. Esto es de chica. ¿Algún chándal? Esto. No tengo nada para hacer deporte. Chaqueta. Jolín. Venga, pues este chándal mismo. Oye, lo siento, Kari. Pero es lo que hay. Venga, vamos a ver. ¡Wey! ¿Le gusta? Parece que le gusta un montón. Vale, pues ahora sí. Y subimos de nivel. Ti, 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 ti. Voy a darte un sombrero nuevo. Así ya juego con tu nuevo de esto. A ver, una gorra para hacer deporte. Tien, 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 ti, ti, ti. Venga, está. Azul. Azulito. Esposa Penumbra. Muy mal, muy mal. Y si alguien tiene a Rubén en sus islas, ¿sabría decirme cuál es su mega favorito y super favorito? Y bien, una moneda de plata. Y venga, vamos a ver. Vamos a ver un kebab. Le tiene que gustar sí o sí, porque a Rubén le encantan los kebab. Entonces, sí, le ha gustado, estaba rico, eh. Parece que sabía muy bien. Y bueno, vamos a ver qué más. Sí, hoy está la isla, la primavera, la sangre altera y los corazones genera. Es que esto ha sido de verdad. Hay dos corazones, un trío. Madre mía, qué pasada. Y yo encantada de la vida, sí señor. Anda, ¿no? ¡Ay, Dios mío, quiero uno! Se me acaba de antojar, por Dios. ¡Ostras, cómo me comería un algodón de azúcar! Da igual, pues ya me lo hubiera comido yo por ti si no te gustaba. ¡Hombre, no hacía falta pusieras esos! ¡Ostras, me comería un... ¿Me está entrando un antojo en directo? Sí, Anita, sí. Jolín. ¿Qué problema tengo? Tengo que ir a mirármelo, eh. Y venga. Vamos a darle un cappuccino. Cappuccino y no. Y bien. ¿Pero qué te pasa hoy, chico? ¿Todo te sabe malo? Venga, vamos a dejarlo ahí sólico. Y vamos a seguir a ver a otro. Y aquí tenemos a Makoto con un problema serio. Ahí está la presumida de ella mirándose en el espejo. Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate. Un espejo de cristal. ¡Uy, uy, uy! ¿A que me cambia de marido? Opino lo mismo. ¡Claro! Y venga, que la tenemos aquí muertecica de hambre. Y vamos a cambiarla de ropa. Tin, 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 tin. No sé. Es que ahora ya vamos para veranito. La, 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 la. ¡Uy! Es chulo el chandale ese. ¿Qué te pongo? Mira, este mola. Ese está guay, es chulo. Y venga, ahora vamos a darle también de comer. ¡Qué mona que nos ha quedado ella! A ver, ¿qué nos da? Una moneda de oro. Genial, genial. Muchas gracias, gracias, gracias. Guapísima. Y a ver, comida de astronautas. Es que no triunfa. Vamos a darle una hamburguesa. Que además a Mary le gustan. Del McDonald's. Aquí haciendo publicidad subliminal. Pero es que es cierto. Yo no sé si os pasa a vosotros. ¿Habéis probado las hamburguesas esas del McDonald's? ¿Cuál en un euro? Es que son adictivas. Yo estoy enganchada. Siempre que voy me tengo que comprar una. Están muy buenas, muy buenas. Y venga, vamos a continuar. A la falta que llegue aquí más dona. Y encima me denuncia por estar aquí. Encima que les estoy haciendo publicidad. Pero oye, si son adictivas yo no tengo la culpa. ¡Ay! Y más corazones, corazoncitos. Aquí brota el amor en la jaula. ¿Y qué? ¿Para cuándo la boda? Yo la verdad que no lo dejaría pasar mucho, ¿eh? Venga, vamos a... ¡Ay va, que tiene un problema! ¡Pero Anita! ¡Anita! ¡Dale al problema! La verdad que es que hoy ha sido un día un poco extraño en Tomodachi, ¿eh? A ver. ¿Por qué? Si me gustas así. Bueno, da igual. ¿Querrá dejar de ser el hamstercillo de la isla? Bueno, vamos a buscar ahí un sombreo chulo. ¿Y qué le pongo? La, 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 la... Na, 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 na... Sombrepesca escolar. ¡Ay, de vaquero! Está claro que... Venga. ¡Ay, si no me queda más que rosa! Pues vaya, y tengo aquí así... Mira, ya está. ¡Oh, cómo mola, eh! El auricular. Ahí, el rosa y el rojo. Son súper chulos. Ahí tenemos a nuestro youtuber Yenco de Channel. Pasad por su canal, sí, y suscribiros si no lo estáis. Y bueno, venga, vamos a seguir. Medicina para la tripita. Y vamos a ver aquí el más. La verdad es que tenemos la isla movidita, ¿eh? Y esto está genial. Vamos a ver a Flor. ¿Qué le pasa? Que está ahí con Mireia. Mireia está... Y toda feliz. Porque ya se ha olvidado de Fran, ¿no? ¿Ves lo que pasa a esas edades? ¡Oh, qué fondo más chulo! Vale. Y ya te cambio de ropa también. Si te parece bien. A ver. Vamos a ver... ¿Qué tenemos? Por aquí. Hay algunos que la verdad es que dices... Pero madre mía, madre mía. A ver, vamos a poner algo bonito, ¿no? Una florecita. Una florecilla. Una sorijita de gatita. La, la, la. ¿Qué es esto? ¡Oh, qué bonito! Para ti. Ale. A ver si le gusta... ¡Bien! Parece que le gusta un montón. A ver, a ver qué nos da. Muy bien. Y venga, vamos a buscarle a la ropa. Y a ver qué le pongo a ella. ¡Ti, ti, ti, ti! Uy. No sé. Claro, es que ya vamos para... No me voy a poner esto. Que ya vamos para el veranito. Así algo fresquito. Para estar a la playa. ¡Yuhu! Aunque parece un camisón. Bueno, un camisón de mayor. De mi madre, por ejemplo. Pero está chulo, está chulo. Por lo menos cómoda va a estar. Por cierto, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Le ha gustado! ¡Dios mío! ¡Ha visto la luz! ¡Ha visto la luz! ¡Oh! ¡Madre mía! Si ya os digo. ¿Qué está pasando hoy en esta isla? ¿Y yo qué quería ver a Foxy? ¡Oh! Ya la tenemos viajando súper emocionada con su pedazo de... Vamos, que le ha encantado. Es que a veces... Bueno, vamos a dejarlo. Yo os lo explicaré cuando seáis más mayores. Y vamos a ver una canción de una balada. A ver si así le llega el amor. Y se nos enamora también. Me gusta que haya corazones. Me gusta que haya amor y que se quieran. Es que es tan... Es tan mono. Y bueno, tenemos aquí un montón de gente que quiere jugar. Aquí tenemos a Frank. Ahí que ha elegido a Kate. Y bien. ¡Hola! ¿Qué te pasa? Me gustaría ponerme roca nueva. Normal. Yo si fuera tú también lo pediría a gritos, la verdad. Y bueno, vamos a ver qué tenemos. La, la, la. ¿Y qué le ponemos a Frank? ¿Qué le ponemos? A ver. Esto mola. Vamos a comprarlo. Hola. Hola. A ver. Pero los colores no molan mucho. Venga, este voy a comprarle. Vale. Solo quiero uno. Que tengas un buen día. Un buen día. Ay, lo he dicho antes que tú. Me ha adelantado. Y vale. Vamos a ver. Ahora te la doy. A ver dónde está lo que he comprado. Que esa es otra. ¿Dónde está? Aquí. Y así. Venga, vamos a dárselo. ¿Y por qué el granate tiene una marca? No lo sé. Y vale. Parece que le gusta un montón. Genial. Estupendo. Y vamos a letar en algo de comer. A ver qué nos da. Una cámara. Vale. Muy bien. Genial. Le voy a dar comida de astronauta. A ver si la gasto. Y no vuelvo a comprar más en la vida. Ahora que le guste. Vale. No le ha gustado. Era demasiado pedir. Pero qué bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Iba a buscar a mi Foxy. ¿Dónde está Foxy? Mi Foxito. A ver. Mira Gemma. Qué mona con el perrito. Y bueno. Lo he dicho. Foxy. Tiene que estar más arriba. Aquí está Foxito. Ay. Ahí. Nos va a matar a todos. Va a acabar con todos. Mañana cuando entieras Tomodachi. Habrá tantos muertos. Hola. Y bueno. Vamos a. Sí. ¿Verdad? Yo también opino lo mismo. Vamos a. A darle algo ligerito. Que cabe poco. Y voy a sacar su código QR. Para que podáis tenerlo. Vosotros también. Los que no estuvierais viendo en el directo. No. Vierais que estuvimos ahí. Haciendo. Estuvimos creando a Foxy en directo. Y bueno. Muchos ya pudieron cogerlo. Así que para los que no. Voy a volver a crear el QR. Ya que fue un maratón. Y no me acuerdo exactamente. En qué momento. Pues lo hicimos durante todo el día. Así que bueno. Y antes que nada. Vamos a interactuar un poquito con él. Me apetece hacer algo. Quería llevarlo de viaje. Pero es que solo tengo un billete. Y entonces me da penita gastarlo. Entonces bueno. Vamos a hacerle. A ver. Venga Foxito Costurero. Ahí. Se va a tener que. Voy a hacer ropa estilosa. Se tiene que hacer ropa. Para que no se le vean las cicatrices que tiene en el cuerpo. Ahí. Como mola. Esta ropa no es el último grito en Moga. Es el último alarido. El último alarido. Ahí. Ahí. Nunca mejor dicho. Genial. Buah. Esa mirada. Madre mía. Fijaros. Como ha puesto el culo. Esa postura. No es normal de Foxy. No. En este momento no es Foxy. No puede ser Foxy. Quita ese culo. Por Dios. Quita ese culo. No. No. Y no. Me niego a que Foxy ponga ese culo. Fuera. Venga. Ahora a ver que vamos a hacer. Foxy tiene que poner una postura así que de. Buah. Miedo. Pero vamos. Que no ponga culito. ¿Por qué pones culito? Foxy acabas de quitar toda la fantasía que tenía yo. En una isla de miedo y de terror. Donde estaban ahí los animatrónicos. No. Acabas de fastidiarla. Jo. Y muchas gracias a los que me pasáis QRs de animatrónicos. Pero no voy a coger ninguno. Si. Si meto alguno más. Prefiero hacerlo. Hacerlo en directo. O hacerlo con vosotros. Y eso. Pero de. No quiero coger QRs de por ahí. La verdad. No por nada. No. Y a ver. Vamos a ver una sartén. ¿Vale? Y a ver. A ver. Espero que nos hagas algo ahí. Que. Un trozo de carne cruda. O. A ver. A ver. Que nos cocina. Oye. O a lo mejor hace ahí algo súper. Yo que sé. Como el pobre lleva tanto tiempo comiendo carne. Pues igual le apetece algo más cocinado. ¿No? También podría ser. No sé. Ojos. A la marinera. Vísceras al vapor. A ver. A ver. ¿Qué será? Toma. Pasta carbonara. Vale. Vale. Oye. Mira. No está mal. Que la pasta tiene un montón de hidratos de carbono. Y nos da un aporte de energía. Buenísimo. Encima está. Es que está riquísima. Está riquísima. Yo soy adicta a la pasta. Y ya está. Y Foxito nos ha hecho pasta. Pues nosotros vamos a comer pasta. Y encima carbonara. Y bueno. Muchas gracias Foxy. Espero que no me comas mientras duermo. Eh. Confío en ti. Y venga. Vamos a sacar su código QR. Ahí hay muchos que quieren jugar. Bueno. Bueno. ¿Qué le pasa a Mariete? Vamos a hablar con mi peque Mario. ¿Qué te pasa Mario? ¡Hola! Y a ver. ¿Un sombrero quieres? Vale. Pues le voy a dar un sombrero a mi chico. Y ya le doy de comer. A ver. ¿Qué sombrero le pongo yo a Mario? ¿Le voy a dar esto? Así tipo gorra. Porque sombrero. ¡Toma! ¡Le ha encantado! ¡Genial! Pues perfecto. Y vamos a darle de comer. Vamos a darle videos instantáneos. ¿Le cambiamos ya de ropilla? A ver. ¿Si hay algo chulo? Le voy a dar esto. ¡Ay! Que vaya así arregladico. Y se quite ese polo tan pijo. ¡Ay! Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. A ver, a ver. ¿Qué nos da? ¡Uy! Mario está demasiado blanco. ¿O es el fondo ese? No lo sé. Pero me da un poco de miedito, eh. Nada, nada. Hay que ponerle más moreno. ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver. ¿Dónde están los fideos? No. Mira. Se los ha comido todos. Pues vamos a comprar. Hola. Ahí, pa' mariete. Hasta luego. Tenga su buen día. Gracias. Y bueno, ahora sí que sí se os podemos dar. Todos para ti, cariño. ¡Olé! Y ahora nos va a hacer el baile de la alegría. ¡Y weee! ¡Y weee! ¡Y weee! Vale, vale. Me callo. Está bien. Está bien. Y ahí lo tenemos todo feliz. Si es que ya lo digo. Es la primavera. Es la primavera que la sangre altera. Madre mía. La sangre y los corazones altera. Y venga. Vamos a dejar a mariete que... Ah, bueno. Tiene hambre. Pobrecito mío. Venga. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, no paran de pedir cosas! Pero bueno. ¡Me voy a por el QR de Foxy! ¡Hola, cariño! Venga, le voy a dar a rat con langostinos. Aunque igual es mucho. Es mucho. Ya. Encima, con lo mal que come el tío. Si te doy carne... Mira, si te doy pasta, seguro que lo quiere. Ya veréis, ya. A ver que le doy... Para esto sí que puede. Ya veréis. Hombre, las napolitanas y el chocolate. Parece que le ha encantado. Vale. Pues ahora sí. Venga, vámonos al ayuntamiento. La, 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 la. No hay más corazones, ¿verdad? No, pero quieren un montón de cosas, ¿no? ¡Ah, nuevo! Ah, sí, es verdad. Os quería enseñar esto. Y mirad. Mi, más viajeros. ¿Quién es el viajero más experimentado que ha pasado por la isla? El resultado depende del número de islas visitadas. Perdón, que me trabo. Y bueno, aquí tenemos a Alberto, Celia, Jesús, Bebé, Álvaro, César. Y a ver. Mira, César ha visitado el 9, Álvaro 4, Bebé 2. Bebé, es el que mandamos nosotros, ¿vale? Que le puso Nerea el nombre de Bebé. No sé si os acordaréis de él, pobre Bebé. Y bueno, venga, vamos a ver. Y lo demás, pues son viajeros de los que van y vienen. Así que bueno. Botes que han llegado uno de la isla Paraíso. Porque ya estaban jugando Mireia y se habrán conectado. Tito, 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 titota. ¿Veis? El tocado de fiesta. Siguiente. Y bueno, adiós. Ahora se nos va ese viajero. Pobrecillo que llevaba ya ahí esperando el bote. Menos mal. Menos mal. Y bueno. A ver a quién tenemos aquí. Ah, pues tenemos a dos. Tienda de César. Y Álvaro. Que a este pobre. Que ojos le han puesto, ¿no? Bueno, luego hablaré con ellos. Y vamos a sacar el código QR de Foxy. Crear. Venga, elegimos. Y tengo que buscar a Foxy. Por nacimiento, ¿no? Por nombre. Vale. A ver dónde está Foxy. Vale. No lo encuentro. Pero bueno, tendría que estar. Ah, vale. Que me lo he saltado. Me lo he saltado. Y aquí tenemos el QR de Foxy. Genial. Foxito. Bueno, ahí lo tenéis, chicos. Así que podéis cogerlo. Ahí, ahí os lo dejo. Y bueno, aceptamos. Y nada. Ha llegado el momento de despedirme de vosotros. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo hoy me lo he pasado muy bien. Han pasado un montón de cosas. Un montón de... De jaleos amorosos. Y ya sabéis que eso a mí me encanta. Así que nada. Si os ha gustado, pues nada. Pues espera el vídeo de mañana. Y un besito a todos. Dadle like. Y nos vemos. Chao. 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 ¡Suscríbete!